Muy buenas tardes, bienvenidos a la capacitación que tenemos preparada el día de hoy para ustedes. Se encuentra con nosotros la licenciada Magali, que ya nos ha dado en repetidas ocasiones las capacitaciones de nuestro módulo de ergonomía. Y pues bueno, tenemos preparado el tema de artiopatías, que son lesiones musculares y ligamentosas de origen laboral. Magali, te cedo el micrófono para comenzar con la capacitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias licenciada. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues para mí siempre es un gusto estar aquí compartiendo un poquito de lo que la experiencia principalmente me ha brindado, pues a nivel laboral principalmente y profesional. En día de hoy vamos a hablar de las artiopatías, que estas son muy comunes en los servicios médicos, en todas las empresas. No es como que se encuentren solamente en las empresas de manufactura, de inyección de plástico, o sea, se encuentran en todas por el origen de las mismas. Que bueno, vamos a platicar un poquito de estas. Muy bien. Por concepto, nada más por recordar, retomar el tema, sabemos que las articulaciones, pues es la unión de dos o más huesos. ¿Dónde tenemos articulaciones? En todo nuestro cuerpo. Hombros, codos, caderas, rodillas, e incluso nuestra columna es una articulación por el conecte de una vértebra con la otra. Entonces, esas articulaciones tenemos en todo nuestro cuerpo. Y bueno, por artropatía, tenemos que este término se usa para referirse a cualquier tipo de enfermedad que este, que en la cual estén involucradas las articulaciones. Como ejemplos, pues tenemos la artritis, la artritis de Charcot y el síndrome de túnel del carpo. ¿Cuándo sabemos que tenemos algún tipo de artropatía? Bueno, bueno, estas pueden incluir inflamación de la articulación, deterioro de las articulaciones a causa de algún daño nervioso o por limitación del movimiento. Cuando llega algún paciente al servicio médico con cualquiera de estos síntomas, ojo ahí, hay que hacer una valoración completa para diagnosticar de manera correcta y poder tratar a nuestros pacientes. Los pacientes pueden presentar desde molestias, bebes, pasajeras, hasta lesiones irreversibles y discapacitantes. Estas principalmente, bueno, en las actividades laborales. Muchas veces el trabajador realiza manejo de cargas o movimientos repetitivos y llega un momento en el que de plano ya no puede hacer la actividad porque es tanta la inflamación local que limita de el movimiento o de las actividades que realiza de manera cotidiana. La ONG señala que como factores de riesgo que influyen en los trastornos musculosqueléticos que ya hemos mencionado en otras charlas, los siguientes, que es ejercer demasiada fuerza, la manipulación manual de cargas durante periodos prolongados, manipulación de objetos de manera repentina o frecuente. Muchas veces ocurren mucho en las líneas de producción cuando son bandas, vienen las piezas y es un editar una, que se acumule el producto o la pieza que se está trabajando. O el editar que se cae, es como, no te dice que llegue al final de la banda porque se puede caer el tamaño, etcétera. Entonces, esos movimientos repentinos, rápidos, llegan a generar la acción. Esto es un comienzo del personal de un ingreso que muchas veces los dos dejan solos. Llevan una semana, dos semanas y ya quieren que cubran las exigencias laborales de una persona que tiene, pues, mucho más tiempo trabajando. Entonces, son los primeros que brincan para el servicio médico a manifestar molestias o dolor. También el hecho de trabajar en posturas que perjudican el área de trabajo. También pasa con el personal de nuevo ingreso. No sé, nos llegan chicos o chicas de una estatura muy alta a mesos de trabajo muy chaparritas. Entonces, obviamente no es lo mismo en la posición que te va a adoptar una persona de uno sesenta o uno cincuenta de estatura a alguien de uno ochenta o uno ochenta y cinco. Entonces, también son posturas que indican mayor exigencia para nuestros operadores. Así como la inactividad muscular es súper importante. Y si todo lo que no se usa, se atrofia. ¿Qué quiere decir? Si yo dejo de usar mi hombro, yo me pongo un castillo, nada más porque se me entono, porque tengo ganas de descansar mi brazo. Al final del día, ¿cómo va a estar mi hombro? Bueno, empezando por la circulación. Mi mano adormecida por la falta de movimiento. El hombro, pues, rígido porque todo el día lo traje aquí fijo. Y obviamente hay una respuesta de mi cuerpo contraproducente ante esta situación de inactividad. Entonces, también muchas veces el inactivar algún segmento corporal posterior a una lesión es contraproducente. No siempre es la mejor opción. Los movimientos repetitivos, como ya los hemos estado mencionando. Exposición a vibraciones. Esto es muy importante. Ya habíamos tocado el tema de vibraciones parciales y totales. Con el paso del tiempo, se van presentando o se van desencadenando lesiones articulares. Entonces, mucho ojo si tenemos operaciones que implican estos puestos de trabajo en nuestros operadores. Factores de riesgo ambientales, como es la luz, el ambiente, la temperatura, el sonido o el ruido. Este, riesgos físicos, este, la mesa es inestable, hay escalones, el piso es húmedo, mucho ojo con esto. Y, bueno, factores, este, psicosociales. Este es bien, bien importante. No por nada entró en vigor, más bien se creó y entró en vigor la norma 035. Este, ahora sí que bien dicen, cuando el río suena es porque agua lleva. Se están suscitando muchos factores psicosociales. Tengo varios pacientes que presentan fatiga o contractura muscular. Lo estamos trabajando. Pero de repente, pum, hay una recaída. ¿Qué está pasando? Platicando con el paciente y grabando un poquito de manera personal, que quizás no soy la especialista, pero también la consulta de fisioterapia es, hasta cierto punto, no una terapia psicológica, pero sí un poquito de platicar con el paciente, conocerlo, escucharlo. Hay una recaída por factores psicosociales, principalmente psicológicos. Es que, problemas en casa, problemas en el trabajo, cositas de pequeños detalles que, al final de cuentas, afectan de manera personal a nuestros operadores. No todo el día podemos llegar a trabajar felices, con la actitud al 100, energía, a todo lo que da. También somos seres humanos y tenemos días no tan buenos. Entonces, también pasa con nuestros trabajadores. Están en un puesto de trabajo que indica mucha exigencia física. Y justo ese día nuestro operador se perdió con la novia. Pues obviamente no va a trabajar de la misma manera. Va a estar distraído, va a tener la mente dispersa. Como que está fallando un poquito el audio. No sé si se pueda mover para tener un mejor internet. ¿La señal? Sí, permítame. Muchas gracias. A ver si ahí se escucha mejor. Entonces, todas estas situaciones, pues también van perjudicando en el bienestar de nuestros operadores. Muy bien. Los orígenes de las artropatías. Como mencionamos, perdón, la manipulación de cargas es la responsable de los trastornos musculoesqueléticos, dando origen a lesiones musculares y ligamentosas, principalmente en espalda, brazos y manos. Por una incorrecta realización de los mismos. Entonces, aquí hay que hacer mucho hincapié cuando nuestros trabajadores hacen esfuerzo físico y ir a analizar cómo lo están realizando y que se haga de manera correcta. También son originadas las artropatías por las posturas forzadas, las cuales pueden afectar huesos, músculos y ligamentos principalmente de la espalda. Los movimientos repetitivos de los brazos originan el desarrollo de tenosinovitis y síndrome de túnel del carpo. Esto es, pues, por el movimiento continuo de las manos que tienen nuestros operadores al realizar las actividades laborales. Entonces, si tenemos alguno de estos factores en nuestros lugares de trabajo, mucho ojo con esas personas que están potencialmente expuestas a estas situaciones. De acuerdo a la OMS, los daños aparecen cuando el esfuerzo mecánico superan la capacidad de carga de los componentes de nuestro sistema locomotor. No queramos que un trabajador de 80 kilos haga lo mismo que hace un trabajador de 60 kilos o viceversa, o un hombre a la complexión de una mujer. Es importante aquí considerar, pues, todos los aspectos de nuestros operadores. No porque sea una actividad que hacen todos o asignada para caballeros, quiere decir que todos puedan hacerlo, tanto a la misma velocidad como en la misma intensidad. Aquí hay que tomar en cuenta, como todos los factores, y no sobre cuidar, pero sí estar al pendiente. Desde que hacemos el examen médico para el personal de nuevo ingreso, es como de, sí es apto para la actividad laboral, para la que se están necesitando, pero mucho ojo, o hay que poner como especial atención para evitar que haya una, se origine una lesión o que haya una recaída. Porque muchas veces llegan trabajadores que ya están lesionados de actividades laborales previas. Entonces, no digo que se niegue el trabajo, el impuesto, la oportunidad, porque al final de cuentas, pues, sería hasta cierto punto negligente de nuestra parte, pero sí estar al pendiente de las actividades que va a realizar y de cómo estas mismas pueden repercutir en su cuerpo. Muchas veces llegan trabajadores sanos, literalmente, a los puestos de trabajo y pasa una semana, dos semanas y ya están manifestando dolor. Y uno argumentaría que son personas sanas, completas, que no tienen lesiones previas, pero pues no sabemos cómo, qué hay de trasfondo, cuántas comidas hace este trabajador al día, cuál es su situación personal, familiar, cómo está trabajando. Quizá es un chico que está muy fuerte y grande, pero no sabe cerrar, o tiene muy mala postura, lo ves caminar y dices, ay, pues, corazón te duele la espalda, corazón tienes problemas de cuello, porque tienen una postura, pues, incorrecta en todos los aspectos. Una disculpa, lo que pasa es que estamos teniendo comentarios en el chat de que se escucha entrecortado. A ver, permíteme, déjame, voy, déjame, voy por un, este, por un auricular. Perfecto, sí, o no sé si más bien sea tema del espacio, no sé si tenga uno con un poco más de señal. Ahí se escucha un poquito mejor. Sí, sí, mucho mejor, muchas gracias. Ok, una disculpa. Ok, entonces, bueno, el tipo de lesiones que se pueden llegar a presentar en nuestros trabajadores se clasifican en dos tipos, las agudas y dolorosas, que estas son causadas por un esfuerzo intenso y breve, el cual ocasiona falla en la estructura y función de algunos segmentos anatómicos, por ejemplo, algún desgarre muscular, el levantar un peso excesivo, fracturas óseas ocasionadas por una caída o el bloqueo de una articulación vertebral a consecuencia de un movimiento brusco. Estos son los casos, este, como nuevos, espontáneos, y que el trabajador manifiesta que yo estaba bien al inicio del turno y, este, de repente cargué, giré, este, se iba a caer la pieza y reaccioné rápido y la sostuve para evitar que se golpeara. A partir de ahí, empieza todo un proceso de lesión, que es dolor local, inflamación, este, etcétera. Entonces, estas son las lesiones agudas y dolorosas y tenemos las crónicas y duraderas. Estas son la consecuencia del esfuerzo permanente, producen dolor y disfunción creciente, entre ellas el desgarro de ligamentos por esfuerzos repetidos, tenosinubitis, espasmo muscular o crigidez del tejido muscular. Estos casos son, pues como su nombre lo indica, ya son casos crónicos de pacientes que van continuamente al servicio médico manifestando dolor, continuamente se están quejando por la presencia de molestias. Es el solicitar que los cambien de operaciones porque el estar realizando la misma actividad todos los días les genera dolor. Algo que en lo que yo me he dado cuenta con la experiencia es que si una actividad en producción está lesionando a todo el personal en general que lo realiza, es la operación la que está incorrecta. Pero si de 10 operadores, uno, dos, tres, incluso cinco operadores están lastimados, manifiestan dolor, son casos crónicos, ojo, ahí ya son los operadores que no están haciendo las actividades de manera correcta. Yo lo que usualmente hago en los puestos de trabajo es analizar, obviamente definir prioridades. Primero valoramos al personal crónico, el que ya tiene tiempo manifestando molestias por las actividades operacionales, y después vamos y valoramos al personal que no ha acudido al servicio médico, pero que hace las mismas actividades. Es como de, a ver, ¿tú también realizas esta actividad? Sí. ¿Presentas algún tipo de molestia, dolor, limitante? No, no tengo nada. O sea, hay personas que trabajan a la par de todos sus compañeros y no tienen dolor, no hay molestias, no hay inflamación, no hay limitante. Entonces, ¿por qué tú sí puedes y ellos no? ¿O por qué tú no tienes molestias y ellos sí? Entonces, ah, es que yo veo que mi compañero gira mucho la muñeca. Mi compañera quiere adelantar piezas. O sea, ya empiezan a salir como los detalles que hacen grandes diferencias. Entonces, aquí hay la importancia de no solo irnos con la población que está manifestando molestias, sino también considerar y tomar en cuenta la población que no lo está haciendo, porque que están haciendo ellos y necesitamos que lo compartan con los que sí presentan molestias. Es que mi compañero gira mucho la muñeca y no es necesario. Jala mucho la pieza y no es necesario. Carga diez piezas de una sola y no es necesario. Si cargas de cinco, la banda no te gana. O sea, por dar ejemplos. Entonces, no solo nos enfoquemos al personal lesionado o vulnerable, sino también a los que están sanos, pero que yo bien digo, no más vale maña que fuerza. Ellos ya encontraron la maña de cómo realizar sus actividades laborales. Ellos están con la fuerza todavía y que están generando dolor, molestias, lesiones. Entonces, es como de, ¿sabes qué? No le pongas tanta galleta, tanta crema a tus tacos, porque eso te está lesionando. Y obviamente, como tú sigues trabajando de la misma manera, te sigues lesionando. Estás yendo con el fisio, te está haciendo descarga, estás tomando medicamento y nada más no sé qué está pasando, te estás sobreesforzando y hasta cierto punto auto lesionando por sacar tu trabajo, por exigirte de más. Pasa mucho, como les comentaba, con el personal de nuevo ingreso, quieren agarrar el mismo ritmo que el personal que ya tiene años haciendo la misma actividad. Y es como de, no, tranquilo, todo a su ritmo. Poco a poco te vas a ir acostumbrando, vas a desarrollar habilidades y vas a dar el ancho que dan tus compañeros. Entonces, vamos a llevárnosla tranquila. Muchas veces se sorprende, es que ¿por qué se acaba de entrar? Si tiene un mes, dos meses de haber entrado a laborar, ya está manifestando molestias. Es como el primer día en el gimnasio. Vas el primer día y al día siguiente no te puedes ni levantar porque obviamente tu musculatura está trabajando, se está activando. Pero ¿qué es lo que dice el preparador físico? Ah, si te duele mañana no vengas. Todo lo contrario, te va a doler y mañana regresa para generar este movimiento, reactivar la musculatura y que ese ácido láctico que se generó circule y fluya. Lo mismo pasa con las actividades laborales. Los primeros días va a haber molestias, va a haber dolor, es normal. Podemos ayudarles con descarga, con medicamento, pero también hacerle entender al trabajador que es algo normal, es algo que va a suceder porque también pasa. No, es que llevo una semana y ya no aguanto las manos, no, yo ya no voy a regresar. ¿Cuánta rotación de personal no tenemos así? Pero si les avisamos desde el curso de inducción o desde la capacitación en el puesto de trabajo, te va a doler, vas a terminar cansado, sí, pero es normal. Tu cuerpo lo va a ir asimilando, se va a acostumbrar y este, va, este, va, va, al principio puede generar molestias, pero después va a desinflamar, se va a relajar, se va a acostumbrar y ya no va a haber dolor. Desde ahí estamos trabajando en el aspecto psicológico de, ah, el doctor, la enfermera, me dijeron que me iba a doler, pero se me va a quitar. Bueno, voy a verla para que me den algo en calidad de por lo mientras y es volver a explicarles eso para que no se nos espanten y al rato, no, pues ya no regresó el señor o la señora. Entonces, es también una manera de cuidar a nuestro personal que aviso que te va a doler, pero también te estoy avisando que se va a quitar. O sea, no te me espantes si no nos quedemos con esa parte. Entonces, aquí sí es importante diferenciar como los casos agudos y los casos crónicos. Ambos son importantes. Muchas veces los casos agudos se convierten en casos crónicos. Hay la importancia de atenderlos a tiempo para evitar que esto suceda. Que es que desde que cargueo, desde que se iba a caer esa caja y yo lo edité, ya no he quedado bien de mi espalda. y eso obviamente son pérdidas para todos. Entonces, cuidemos toda esa parte. Muy bien. A pesar del significativo número de personas que el sector manufacturero ocupa, los procesos no cambian, siguen siendo repetitivos y pesados, haciéndolos extenuantes para los operadores, lo cual ha venido generando la aparición de trastornos en la salud como los músculos esqueléticos, problemática que guarda una relación estrecha con la nueva forma de organización, la flexibilidad de la fuerza de trabajo, el menor control del proceso técnico y el incremento de los requerimientos productivos. No es algo nuevo que el mundo está creciendo, se está desarrollando y bueno, aquí en Querétaro la industria está creciendo de manera exponencial. Así como crecen las empresas, pues también crecen las oportunidades de trabajo, pero que implica que más gente se dedique pues al ámbito operacional en la industria. Muy a pesar de que esto va evolucionando, seguimos trabajando como se trabajaba desde el principio. En alguna empresa en la que labore, querían automatizar como muchas actividades que realizaban las operadoras, pero ¿qué tan factible es el margen de error, etcétera? Entonces es como de, no, o sea, la máquina sí es buena, sí puede hacer el trabajo que hacen dos, puede sustituir el trabajo de dos, de tres, de cinco operadoras, pero no termina de ser tan certero como lo es la mano humana o el trabajo del hombre. Entonces, aunque sí estamos evolucionando, hay operaciones que sigue realizando de manera manual el operador. Entonces, es aquí la importancia de, aunque sigan realizando las mismas actividades nuestros operadores, pues tenemos que buscar la manera de cuidarlos ahora. Antes no había el tráfico, por mencionar un ejemplo, el tráfico que hay ahora no había hace cinco, diez años y no se diga ahorita con todo lo que está sucediendo. Entonces, ese tiempo, yo le pregunto a la gente, ¿cuánto tiempo destina para trabajar? No son ocho horas, ¿cuánto tiempo previo a y después del horario de trabajo estamos destinando para nuestras actividades laborales? Entonces, fuera de eso, ¿cuánto tiempo destina para dormir, para su familia, para su alimentación? Entonces, todos esos factores obviamente van a retribuir en este, en las actividades laborales de nuestros trabajadores. Tengo pacientes que son costureras, todo el día están sentadas manipulando un pedal con la pierna, que es lo que está generando esa postura prolongada, que la rodilla, la articulación de la rodilla está generando una gonartrosis, ahorita ya va en grado dos, entonces son siete horas y media sentada y luego el transporte es a la primera que recoge y a la última que deja, es hora y media antes sentada en el transporte y hora y media después de su actividad laboral sentada, entonces juntamos ya son diez horas y media donde su rodilla está en esta posición, obviamente que va a haber un desgaste de la articulación, entonces todo eso son factores que debemos de considerar cuando valoramos a nuestros pacientes. ¿Qué tipo de problemas de las articulaciones ocurren por uso excesivo? por mencionar algunas. Las lesiones por uso excesivo suelen dañar los tejidos blandos de la articulación, pueden suceder cuando una articulación trabaja demasiado al hacer los mismos movimientos una y otra vez. Las lesiones por uso excesivo de las articulaciones incluyen una bursitis que bueno, esta funciona como almohadilla entre los huesos de una articulación y las partes móviles que la rodean como son los músculos, tendones y la piel. En la bursitis la bolsa se irrita y se hincha con el exceso de líquido. El uso excesivo de la articulación es su causa más común. Entonces, regresemos a mi paciente de rodilla. Todo el día está en esta posición, entonces, lo único que hace es mover el pie, subir y bajarlo, pero su rodilla se mueve muy poco. Puede mover el pedal, pero aún así lo acerque o lo aleje, su rodilla está en flexión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta rodilla? Generar una inflamación, empieza con una inflamación, un desgaste de la articulación y bueno, todo lo demás que se viene. Entonces, aquí también la importancia de hacer conscientes a nuestros trabajadores de en cuanto empiecen los síntomas, luego, luego acudir al servicio médico. Porque esta señora ya llegó con un diagnóstico de gonatrosis de grado 2. Entonces, fue así como de, ¿pero en qué momento sucedió? Pues sí, pero la señora ya tiene 6 años trabajando en la empresa y, o sea, empiezas a hacer la investigación y dices, ah, pues sí. O sea, tristemente, sucede. También, aquí es importante considerar que todos los tejidos que rodean una articulación. O sea, se inflama la bursa que es la parte más profunda, pero que hay alrededor de la articulación. Que en este caso vienen las tendinitis, que esta afección ocurre cuando se hace un uso excesivo de un tendón, se hincha y causa dolor al moverse la articulación. Esto es muy, muy común y tristemente mal diagnosticado principalmente en los hombros. Es como, me duele el hombro. Ah, es contractura muscular relajante, un sana-sana y listo, y que Dios lo bendiga. Pero, no vemos que nuestro trabajador mide unos 50 y tiene que estar levantando los hombros constantemente. Entonces, ¿qué está pasando con los tejones de ese hombro? Continuamente se están sobreesforzando para realizar las actividades laborales. El operador, ¿qué necesita? sacar su chamba porque necesita el trabajo, porque necesita dar resultados. Pero, no estamos viendo el esfuerzo que implica para su cuerpo en realizar las actividades laborales. Entonces, hasta la estatura es un factor a considerar en el momento de acomodar a nuestros operadores en sus actividades, en sus puestos de trabajo. ¿Qué sí puede? ¿Qué no puede? Porque el trabajador de unos 50 tiene que elevar los hombros demasiado y hasta pararse de puntitas. Entonces, si ya traía una lesión de hombro o estaba subiendo la caja y se le iba a caer y reaccionó rápido, posición de tensión sobreesfuerzo repentino y ya traía inflamación de ser algo agudo, en automático se volvió algo crónico. Entonces, mucho ojo con las actividades laborales que implican mayor esfuerzo. Y, bueno, una distensión crónica es una distensión que se vuelve crónica cuando los músculos o tendones estiran o desgarra lentamente con el tiempo al repetir los mismos movimientos. Esto es muy común en los vientres musculares del antebrazo. Ya lo habíamos platicado en sesiones previas. Esta zona del antebrazo es muy común que esté contracturada, empezando por el uso del celular. Los músculos, si nos vamos a la anatomía de la mano del antebrazo, los músculos largos del pulgar vienen desde aquí arriba. Entonces, estamos continuamente con el celular. Yo creo que si todos nos presionamos, nos manipulamos esta zona del antebrazo, va a generar una ligera molestia de, ay, no es como no lo toques porque como que sí duele. Entonces, si nosotros realizamos actividades de menor exigencia física comparadas con operadores de manufactura, que inyección de plástico que retiran rebaba y hacen pinza fina, gruesa de manera continua, muñequeo, ¿cómo van a traer ellos los antebrazos? Están continuamente usando sus pulgares para la pinza. Todo lo que incluye a pinza es fatiga para el antebrazo. Muchas veces me dicen ¿por qué les das masaje en el cuello, en los hombros? Con eso, pues todos vamos a querer pasar al servicio médico. Entonces, es ahí donde, a ver, ¿desde dónde viene la musculatura del hombro o de la articulación del hombro? Desde el cuello, desde la espalda. Entonces, yo no puedo quedarme con, ah, sí, te manipula el bíceps, el tríceps. Pues no, el origen viene desde arriba y cuando yo empiezo a palpar, oye, ya es inflamado este, super espinoso, redondo, tromboides y es como tocarlos y, ay, no, espéreme, es que ahí me duele. ¿Y por qué te duele el hombro si tú estás trabajando aquí abajo? Ah, es que una vez cargué, o es que de repente nos toca cargar las cajas al final de la banda. Entonces, es hacer una valoración completa y no quedarnos con, ah, solamente se queja de las muñecas, pues solo ponle pomada en las muñecas. No, hagamos una exploración completa de todo el segmento superior, hagamos un análisis de su puesto de trabajo, porque, no, es que él no carga, él nada más alimenta la máquina. Sí, pero alimentar la máquina implica que agarre la caja y eche las piezas a una tolva, por ejemplo, o que manipule el patín. También hay muchas veces que los patines no están en condiciones óptimas y de repente yo los veo que le están dando y dando y es, posiciona la tren y dale el jalón para que arranquen las ruedas y empiece a andar el patín. Entonces, es como de, pues sí, sí está el auxiliar mecánico, pero no están las condiciones óptimas para trabajarlo. Entonces, implica esfuerzo de las articulaciones del operador para realizar sus actividades diarias. Entonces, mucho ojo con todos los factores que rodean a nuestros operadores y que, este, le solicita, en su cuerpo le exigen los movimientos. Algunos de los marcadores relacionados al padecimiento son evidencias de lesiones anteriores. aquí es súper importante el examen médico para nuevo ingreso y también los periódicos porque muchas veces es, a ver, comparo un de nuevo ingreso con el de un año o dos años después y, oye, entró bien y ya trae una lesión o, desde que entró, comentó así de, ah, me caí pero no me pasó nada y ahorita ya le duele el hombro y tiene un año de haber trabajado y nunca había, o sea, empieza uno como a hilar situaciones y es este, donde, pues salen brincando los detalles. Entonces, también es importante tanto no subestimar lesiones previas como asegurarnos que estén totalmente recuperados para colocarlos en los puestos de trabajo de mayor exigencia física. Crepitación o una sensación de roce con un movimiento en la articulación. Esto es importante decírselo a los operadores. Si siente que le truena, que le pica, que le duele, por mínimo que sea, acuda al servicio médico porque empieza con un tronido y ante el sitio, pequeña situación de esfuerzo, pum, ya tronó y se fue a más. Entonces, digo, cancelado que suceda pero tristemente llega a suceder. Este, debilidad muscular o atrofia. Muchas veces llegan al servicio médico con él. Es que agarro las pinzas y no tengo la fuerza para jalar. De repente se me va la fuerza o ya a medio turno, al final de turno, ya no tengo la misma fuerza para jalar las piezas. Ya no manipulo el cúter de la misma manera. Entonces, foco rojo. ¿Qué está pasando con ese operador? Sensibilidad al tacto y al dolor cuando se aplica presión a la articulación, exploración física, palpación, cómo está nuestro paciente. No es como de, es que me duele el hombro, no me quedo con él, ¿por qué te duele a partir de cuando te duele o por qué te empezó a doler? Palpemos a nuestros pacientes, cómo están sus tejidos blandos, porque es como de, ah, sí, tengo una inflamación y lo ves allá afuera y ni siquiera mueve los brazos de tanto dolor que tiene, ya no lo mueve, trabaja aquí en cortito y todo hace con el lado, con el brazo contralateral y al rato, ¿qué va a pasar? Al no mover uno, el otro se está moviendo además, se está generando una patria y también se está inflamando. Entonces, este no lo mueve porque le duele, porque se lesionó hace un año. Compensa con el lado contrario y por sobremovimiento también se está lesionando. Entonces, ahorita tenemos, tengo una paciente que trae un dolor que empezó en el hombro y se ha ido irradiando, 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 al grado de que a ella yo la toco y le duele y toco aquí y duele y toco y duele. Entonces, es como de, señora, yo sé que no soy como la persona para mandarla, pero váyase al seguro. Es que si me quieren operar, eso es súper común, la gente no se va al seguro por miedo a que les vayan a meter cuchillo. Yo sé que todos tenemos miedo como a ese tratamiento, pero muchas veces si esa es la única solución, pues ni hablar. Los especialistas saben por qué lo hacen. Pero también es como, bueno, ok, el paciente se animó a ir, quizá no al seguro, pero a ir al servicio médico porque a mí me ha pasado que los mando, venga con la enfermera, venga con el doctor, venga con la enfermera. Por fin se animan y es como de, ah, sí, lo checan y bueno, pues ya hay que Dios la bendiga y así de, ¿y cuándo regresa o cómo sigue fulanita de tal? Ay, no sé, no ha venido. No les perdamos el seguimiento esos casos crónicos porque a la larga pierde la empresa, pierde el paciente y no está bonito por las consecuencias que vienen, o sea, por un caso crónico que se va agravando y es una bola de nieve que debe ser algo que se va haciendo más grande, más grande, más grande. entonces, esos casos crónicos, una vez detectados, poco ahí, vienen cortito, ¿cómo está? ¿cómo sigue? y no le hacen paracetamol, esta señora que les platicó, se tomaba los naproxenos de 500 miligramos como si fueran chochitos. Yo sí le dije, señora, no haga eso, o sea, se estaba ella automedicando, entonces, señora, por favor, no haga eso, vaya, venga con el doctor, pero es también un continuo pelear con los pacientes por esa parte, ¿no? Pero, bueno, es cosa de también ahí hacer coco wash, de platicar con ellos, de trabajarlos y claramente trabajar de manera multidisciplinaria. ¿Qué se hizo? Por fin se animó a ir con el médico, ¿sabe qué? Va medicamento, va esto, cambiamos de operaciones, pegaron el grito en el cielo los supervisores, pero con la pena la señora no puede estar en línea de producción, se cambia de actividades a lo que ella pueda hacer. Entonces, hacer un análisis de todos los puestos de trabajo, desde el más pesado hasta también el más ligero, porque no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar, no sabemos en qué momento nos va a llegar un paciente crónico que es como de, ¿cómo lo ayudo? Quitándole el trabajo, eso no es una solución. Vamos a cambiarlo de actividades. Entonces, ¿qué sí puede hacer? Ok, puede hacer esto, así sea, ojear o un trabajo de oficina, lo que sea, pero ayudarlos. Cuando el rango de movimiento es autoasistido o autodirigido, ¿qué quiere decir? Este, sujeto, mi brazo está lesionado, lo sujeto y lo ayudo a completar el movimiento. Es como de, sí, sí puedo subirlo, ahí, ahí llego y completo el movimiento con el lado contrario. Eso no es mover el brazo, eso no es hacer un arco de movimiento completo. Hay una lesión que está limitando el movimiento porque hay dolor, solito no tiene la fuerza por la inflamación que tiene la articulación. ¿Qué hago con el lado contrario? Pero sí puedo porque no está haciendo esfuerzo, el esfuerzo lo está haciendo la mano contraria. Entonces, eso nos habla de una lesión a nivel articular crónica. Entonces, mucho ojo si llegamos a ver este tipo de actividades en nuestros pacientes. Signos de lesión en los músculos, tendones, ligamentos o alrededor de la articulación. Muchas veces, principalmente en el caso de rodillas, cuando hay una inflamación de ligamento, de tendón, perdón, el dolor se irradia hacia músculos cuádriceps, isquiotibiales, peroneos, o sea, hay una irradiación del dolor. Pero, cuando son los ligamentos, se enfoca en la articulación. O sea, duele toda la, este, el área periarticular de la rótula. En el caso de los codos, es lo mismo. Cuando el dolor es localizado, es articulación. En el hombro, lo mismo. Cuando es irradiado, es muscular. Cuando es localizado, es de ligamentos. Entonces, mucho ojo. Y también es, es un dolor más agudo, más este, como que se clava. Entonces, a la hora de explorar, el, la contractura muscular es como moretón, un dolor grueso, por así decirlo. Pero, cuando palpamos en la articulación y el paciente hasta se, se dobla o se quita, es un dolor agudo, es este, ligamento. Entonces, es una manera como de diferenciar. Si yo toco aquí, duele. Tendón este, del supraestinoso, inserción este, perdón, del ligamento. Pero si yo me sigo y sigue doliendo y sigue doliendo y sigue doliendo, es supraestinoso. Si yo palco al frente y sigo doliendo, sigue doliendo, ok, es pectoral mayor. Pero, si voy profundo y duele y toco periferia y no hay dolor, es este, ligamento. y obviamente con todas las pruebas para complementar. Hay restricción de movimiento, hay debilidad, o sea, es este, empújame y no se puede y hay manifestación de dolor, este, también hay lesión. Entonces, es como una manera de complementar con la palpación en la exploración física. Aquí tenemos unas imágenes como, de cómo se va deteriorando la articulación que llega a sufrir con mayor frecuencia, frecuencia, perdón, deterioros, es el hombro. Entonces, empieza con algo ligero, inflamación, pero, ¿qué pasa de manera profunda? la articulación se está viendo afectada por esta inflamación continua. Entonces, mucho ojo, hay que detectar todos estos padecimientos a tiempo, porque también es más fácil trabajar la musculatura, que es el tejido más superficial, hay que trabajar ligamentos que son mucho más profundos y también más dolorosos. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado, mucha atención cuando valoremos a nuestros pacientes, no subestimemos ninguna lesión, tampoco inmovilicemos, decir, híjole, le duele el hombro, no tolera, no, ya, lo voy a mandar a descansar, lo voy a cambiar de actividades, no, nada más hagamos consciente al paciente, también él necesita cuidarse, quizá en el área de trabajo lo cambiamos de actividades, pero no sabemos si en casa va y carga, es carpintero o hace otro tipo de actividades, entonces también hay que ser consciente a los trabajadores, a nuestros pacientes de que necesitan cuidarse en el área de trabajo y fuera de ella, porque también hay muchas lesiones que suceden en las rutas del transporte público, que va uno agarrado y de repente le da un frenón y ya se dio el jalón, la articulación, entonces es como ok, no le puedo decir que use transporte privado, pero procure sujetarse de abajo, no someter su articulación a posiciones de esfuerzo, por mencionar un ejemplo, entonces es cuidarse dentro del área de trabajo, pero también afuera. Perdón, el tratamiento, hay como muchas variables para tratar cualquier tipo de lesión, las que les voy a mencionar pues son recomendaciones, cada quien trabaja como a su manera, a lo que mejor le funcione, pero pues ahora sí que lo que vamos a mencionar, yo creo que todos vamos a considerar que es como de primera instancia la mejor opción, es lo que yo les comparto. el tratamiento varía según la causa y el origen de la misma, pero de primera instancia una lesión puntual provocada por la práctica, sea deportiva, sea laboral, sea en la calle, sea en casa, lo ideal es primero usar la técnica RISE, que es reposo, hielo, comprensión en la zona y elevación, para evitar que se inflame esa estructura, entre más inflamado esté, más tiempo nos vamos a tardar en recuperar, porque es primero desinflama y ya luego la trabajamos, entonces con el hielo que hacemos inhibir la inflamación, esto ayudará a aliviar el dolor y reducir la inflamación de la zona, recordemos que el hielo también tiene efecto analgésico local, entonces también va a ayudar a que disminuya la molestia, siempre está la duda de que se aplica primero, frío o calor, qué es lo que pasa con el frío, este actúa como antiinflamatorio, es decir, al enfriar la zona inflamada disminuye el flujo sanguíneo provocando una vasoconstricción de los vasos, o sea que estos se encogen, qué es lo que sucede con el tejido cuando lo sometemos al frío, se retraen, entonces al suceder esto pues no, la circulación se ve limitada y pues no hay aumento, ¿vale? Ahora, con el calor este actúa como relajante en las lesiones, al calentar las zonas musculares de mayor actividad hace que el músculo esté más elástico y a su vez más relajado, normalmente el calor se aplica en contracturas musculares para ayudar a relajar el músculo contraído que es el que provoca el dolor y la falta de movilidad. El hielo está contraindicado a las primeras 72 horas posteriores a una lesión. A partir del tercer día empezamos con compresa caliente que es lo que hace el calor vasodilatar o sea de abrir los vasos aumentamos la circulación y todo se oxigena pero el hecho de ayudar a dilatar o este a relajar el tejido hace que la circulación se active pero como todavía hay un proceso inflamatorio posterior a una lesión eso no nos no nos ayuda de momento. Lo primero que necesitamos es inhibir esa circulación entonces por eso primero frío vaso construir los tejidos. Ya después muchas veces surge la duda ¿no? ¿por qué se indican los contrastes? ¿y en qué situaciones? Yo las indico para moretones por ejemplo cuando hay hematomas ¿qué hacemos? Calor vasodilatas frío vasoconstruyes vasodilatas vasoconstruyes entonces este es como una bomba continua aumentamos circulación aumentamos y luego exprimimos aumentamos y luego exprimimos circulación entonces eso ayuda a que el hematoma disminuya más rápido ¿cuánto tiempo el frío se aplica solamente tres minutos? porque a partir de este tiempo empieza un proceso como mecanismo de defensa de oye ya estuve mucho tiempo contraído pues necesito oxigenarme entonces empieza un proceso de vasodilatación y luego otra vez vasoconstruye y otra vez vasodilata no es tan rápido como los contrastes pero también sucede aplicando solamente frío durante más de tres minutos si solamente queremos vasoconstruir quedarnos en esto son tres minutos descansamos y luego después de diez minutos que se relajó o disminuyó más bien aumentó la temperatura local volvemos a aplicar frío para volver a vasoconstruir ¿vale? entonces aquí la diferencia entre el frío y el calor el calor se aplica a partir del tercer día o casos crónicos contracturas musculares fatiga muscular el calor es buenísimo para ese tipo de cosas incluso espasmos entonces hay la diferencia de en qué situaciones usar frío en qué situaciones usar calor posterior a la aplicación de frío complementamos con antiinflamatorios este es un recurso habitual para tratar las lesiones en el uso de antiinflamatorios orales o tópicos en forma de pomadas o ungüentos esto para reducir la inflamación de la zona afectada si el dolor es muy intenso puede ser complementado con algún analgésico esto no hay ninguna contraindicación al contrario es trabajar en conjunto o sea te doy el medicamento y mientras te hace efecto la compresa fría te topsiste el tobillo cargaste etcétera inmovilización en algunos casos el médico recomendará la inmovilización de la zona con algún tipo de vendaje para limitar el movimiento de la articulación y favorecer la recuperación aquí depende mucho del antecedente si ya le dolía desde antes y del origen de la lesión qué fue lo que lo detonó entonces el médico aquí decidirá si se inmoviliza o no el segmento y bueno como comentábamos la cirugía como caso remoto será necesaria solo que sea ahora sí que valorado por el médico especialista como prevenimos todo este tipo de lesiones casos agudos pues no podemos controlar las actividades de nuestros operadores que vaya a suceder algo con la máquina y el operador responda pero la mayoría de estas lesiones sí se pueden prevenir este bueno las lesiones provocadas de manera espontánea por golpes o caídas no se pueden prevenir lo que les comentaba pero aquellas provocadas por el paso del tiempo repetición constante de movimiento pueden prevenirse previniendo una serie siguiendo perdón una serie de consejos prácticos evitar el sobrepeso yo sé que muchas veces es como ya hasta la gente sabe no así de ay me va a decir que estoy gorda o sea me duelen las rodillas porque estoy gorda cosas por el estilo pero una manera en la que yo he visto que ha funcionado en algunas empresas han hecho campañas para bajar de peso es como de tres meses formen equipos el equipo que baje más de peso se les va a reconocer obviamente aquí entra pues toda la planta para conseguir como ese tipo de proyectos que va a depender mucho de la persona va a depender va a depender mucho de cómo los incentivemos pero puede funcionar hace unos meses entre el personal de producción sacaron la reta de fútbol el primer turno contra el segundo turno los hubieran visto cómo estaban de incentivados yo nunca los había visto tan motivados llegaron y me dijeron Magali ya empecé a hacer ejercicio ¿por qué es que nos retó el otro turno a la reta de fútbol? y si es en serio sí ya vamos a empezar a entrenar vamos a ir al gimnasio vamos la reta no se llevó a cabo pero varios agarraron el hábito del ejercicio otros tantos de la alimentación entonces quizá no fue como un objetivo bien planteado pero de primera instancia por lo menos tres semanas yo estuve escuchando que se fueron a echar la reta de fútbol para entrenar se empezaron a hacer ejercicio por lo menos cinco se inscribieron al gimnasio y diferentes situaciones entonces es una manera de incentivar al personal de manera indirecta es como de pues si te te incentivo para que inicies un estilo de vida como saludable y pues yo te te echo porras hasta cierto punto entonces esa puede ser una manera de ayudar a que nuestros trabajadores cuiden su peso también pues platicar con el personal de comedores hay empresas en las que manejan así como que aunque quieras hoy hay ensalada hoy hay verduras o cositas así aparte de la opción saludable entonces es como el que nunca come ensalada pues ni modo es lo único que hay obviamente tu respectiva proteína pero ya de menos ese día comiste lechuga y tomate y otro vegetal entonces es también una manera de mantener ahí una alimentación balanceada de nuestros operadores trabajar de forma moderada las articulaciones cuidar la postura de nuestros trabajadores los que pasan todo el día sentados o todo el día parados si hay la manera de que puedan sentarse de manera ocasional pues hacerlo o si están estáticos en su puesto de trabajo bueno buscar la manera ya sea la rotación de operaciones para que se estén desplazando que descansen un poco las articulaciones para que no estén todo el tiempo en situación de estrés o depresión el inicio de capacitación en las actividades laborales el personal de nuevo ingreso lo que les comentaba el personal entra y quiere cubrir el mismo tiempo la misma productividad que el personal que ya tiene años entonces es hacerles entender explicarles que no va a ser así desde el principio todo esto es paulatino y bueno llevar una correcta alimentación y hábitos de vida saludable lo que les comentaba de la alimentación esa puede ser una opción o este muchas veces los servicios de comedor tienen su propio nutriólogo entonces decirle oye pues échame la mano tengo estos casos con sobrepeso como ves si me les das una consulta para este otorgarles una dieta o buscarles la manera de crear los alimentos los tiempos de alimentación idóneos para el ritmo de trabajo porque si empezamos a hacer cuentas de cuántas horas pasan en ayuno hay turnos en los que pasan hasta 12 horas sin comer porque si es que salgo de trabajar y ya no tengo hambre o como hasta que llego a mi casa entonces empezamos a contabilizar los tiempos y pasan mucho tiempo sin alimento entonces obviamente esto genera este pues repercusiones en el cuerpo entonces buscar ahí la manera de ayudar a nuestros operadores para que estén de manera general lo más estables y saludables posible y bueno pues tu cuerpo es para siempre cuídalo cuerpo solo hay uno cuerpo con el que nacemos mismo con el que morimos entonces esto es algo que yo le comparto a la gente si no nos cuidamos nosotros nadie nos va a cuidar pero a nosotros como servicio médico pues nos toca esa parte ayudar a los demás a cuidarse en medidas que ellos se dejen pero pues estar para ellos por mi parte sería todo muchísimas gracias por su atención muchas muchas gracias Lik vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas recuerden que está abierto aquí el chat nos podemos ir leyendo o incluso si quieren abrir su micrófono pues adelante de igual manera les voy a poner aquí por el chat la evaluación de la capacitación del día de hoy para que quienes pues ya se tienen que retirar la puedan ir contestando no sé si haya por ahí alguna pregunta o no sé o no sé Aquí tenemos una pregunta. Antonia nos escribe, cuando existe crepitación, ¿qué tipo de medicamento o acción la realizar? Cuando hay una crepitación en la articulación es porque hay una inestabilidad en la misma. Entonces, recordemos la anatomía de nuestro cuerpo, tenemos como estructuras que la mantienen como uniforme. Entonces, cuando hay crepitación en la articulación es porque ese equilibrio está siendo afectado. Principalmente, digamos que hay una inflamación en algún ligamento del hombro, entonces a la hora de que se mueve el hombro, pues no está corriendo en su cavidad de manera natural. Entonces, usualmente esa inflamación ya sea muscular o ligamentosa. Compresas calientes para ayudar a relajar la musculatura, estiramientos musculares en todos los arcos de movimiento para relajar y con eso tiene que disminuir la crepitación si no es algo más profundo. Si ya hay un desgaste en la articulación, aunque relajemos con presa caliente, va a disminuir la crepitación, pero va a seguir pues tronando porque ya está rozando hueso con hueso. Entonces, cuando es crepitación sin dolor, es por inflamación del tejido que está alrededor. Perfecto, Lik. Aquí Juan Alberto nos está escribiendo. La planta en donde trabajo tiene prohibido sentarse y no hay sillas. ¿Qué se haría en este caso? Ya que tenemos la indicación de reportarlos si se sientan en el piso. Ahí lo que se puede hacer son pausas activas, ejercicios de estiramientos, movimientos articulares, desde subir, bajar los brazos, torsiones de tronco, flexiones de tocar la punta de los pies, elevar rodillas. Es una rutina que incluya como ejercicios dinámicos para movilizar los segmentos corporales. Si están las ocho horas parados, hacer dos pausas activas entre el horario. O sea, entran a laborar, pausa activa, salen a comer, pausa activa, terminen la jornada laboral. Entonces, prácticamente serían tres pausas activas en las que cambiarían la rutina. Duración de la rutina con cinco o ocho minutos que dure esa rutina es suficiente. La gente te lo va a agradecer y también sus cuerpos. Perfecto, Lick. Muchas gracias. Al parecer ya no tenemos más preguntas. Ya les puse aquí la liga para la evaluación. ¿Me pueden confirmar, por favor, si la pueden abrir? Sí. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Ah, perfecto, Dulce. Muy bien. Entonces, sí la pueden abrir. Bueno, ok. Gracias, Cristian. Pues ya no hay más preguntas por el momento, Lick. Muchísimas gracias por la capacitación del día de hoy, como siempre. Son conceptos y es información valiosísima la que nos da y sobre todo por los ejemplos, ¿no? Que puede estar ocurriendo lo mismo en alguna planta y pues es muy importante como reforzar estas experiencias. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que en Occupation and Health estamos constantemente sacando capacitaciones, webinars, podcasts. Espero que ya todos hayan podido escuchar el podcast de este mes. Que pues ahí estamos hablando sobre ETS. También nos pueden mandar mensajes por nuestro canal de YouTube. Estamos como Occupation and Health México y pues lo que necesiten, aquí estoy a la orden. Gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.